Este programa es presentado por Smart Diet. Cada día aparecen nuevos productos alimenticios que nos ayudan a cuidar nuestra salud. O al menos eso dicen. Por eso, hoy aprenderemos a leer las etiquetas nutricionales de los envases. Así sabremos bien qué nos conviene elegir. ¡Bienvenidos! Esto es Get Up TV. Para vivir saludable es importante elegir productos que le hagan bien a tu cuerpo. Todos los productos naturales como frutas, vegetales y carnes están compuestos de minerales, vitaminas y macronutrientes que son beneficiosos para nuestra salud. En cambio, los productos procesados contienen muchas veces compuestos químicos que le dan color, olor, sabor y forma a los alimentos y que podrían ser dañinos para nuestra salud. Por eso, toma nota de cómo aprender a leer etiquetas nutricionales en solo tres pasos. Paso 1. Calorías por porción. Así el empaque será individual. Por convención, las calorías se encuentran por porciones. Así que identifica cuántas porciones tiene tu alimento o bebida y cuántas calorías le aporta cada uno. Recuerda que un adulto sedentario no debe consumir más de 1.800 calorías al día y que un snack de mañana o tarde no debe superar las 150 calorías cada uno. Paso 2. Controle el azúcar, la grasa y el sodio. La sal, el azúcar y la grasa son adictivos y potencian el sabor de los alimentos. Por eso, lo suelen usar en exceso. Recuerda que un alimento es considerado saludable si no supera los límites de grasa, sodio y azúcar indicados en esta tabla. Por último, revisa que tu alimento sea rico en fibra. Esto ayudará a que mejores tu digestión y a que pierdas peso. Ahora que hemos aprendido a leer etiquetas nutricionales, ponlo en práctica. Y ya sabes, si te gustó este video, compártelo con alguien como a ti, le puede interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal haciendo clic en ese botón. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo GERAP TV. ¡Suscríbete!